Prepárate para presenciar un momento lleno de emoción y afecto. En este vídeo seremos testigos del conmovedor reencuentro de dos perros con una mujer y un hombre. Veremos cómo el amor y la alegría llenan el ambiente cuando estos fieles amigos se reencuentran con sus seres queridos. En este motivo de encuentro seremos testigos del reencuentro entre un perro y un hombre militar. Veremos cómo la emoción y la camadería llenan la pantalla mientras este valiente soldado se reúne y consule al compañero de cuatro patas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.